Hola a todos, mi nombre es Stephanie Schieber Lorenesi y yo estaré dando la cátedra de Storytelling. En este taller vamos a tratar de encontrar, analizar todos los elementos que hacen que una historia sea más efectiva, es decir, que la audiencia entienda mejor lo que nosotros queremos decirles. El Storytelling nos permite capturar y cautivar a las personas. A través de esta herramienta he desarrollado diversos proyectos en el área personal, profesional y académica, logrando crear conexiones con marcas o personas a través de contar historias. Mi nombre es Rodrigo Morales y en la clase de Storytelling he aprendido a contar historias de una mejor manera. A mí me gusta escribir historias como pasatiempo y en esta clase me ha enseñado con muchos principios del Storytelling a hacer mis historias más atractivas a mis lectores, como por ejemplo situarlos en un contexto con nombres de personas, nombres de lugares, cosa que a mí no me gustaba hacer y he visto los buenos resultados de estas y otras prácticas que la clase me ha enseñado. Lo más importante en esta clase es que se aprende muchísimo sobre que hay miles de maneras de contar historias y de cómo hacer que las personas realmente sientan en una historia.